Señoras, señores y queridos amigos y hermanos todos, disculpen la pequeña tardanza, pero problemas técnicos que no nos atañen a nosotros son los que demoraron un poco las condiciones, pero no importa. Lo que vamos a tratar el tema de hoy son los chicos índigos y de cristal. O sea, es un tema que ya no se puede demorar más en el mundo. Hay lo que decimos una raza nueva que ha venido a la tierra, mejor dicho han nacido hijos de mujeres comunes y hombres comunes que tienen unas capacidades muy, pero muy extraordinarias que es la que vamos a tratar hoy. Por eso se los bautizó con el nombre de índigos o de cristal. Y ahora están hablando de otra raza más que se llama diamante. Fíjense, nacieron exactamente igual que todos los bebés, ¿sí o no? Una concepción, el hombre y la mujer, pero lo que sí, ellos nacen con una biología muy extraña. Laquitos, altos casi todos, muy delicados, tan delicados son que hasta parecen de cristal, como lo llaman en Rusia. Pero en Rusia, que son los que más estudian a ellos, ya han hablado de 200 millones. ¿Existe alguien que los pueda anular o superar? Esto surge como consecuencia de que la raza humana actual está un poquitito loquita, 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 bien loquita. Fíjense, las guerras, en plena era del siglo XXI, el presidente Bush se autoproclamó amo del mundo, gendarme del mundo. Y porque a él se le ocurrió, como quien tira un café al aire, atacó a Vietnam, atacó a Corea primero, atacó primero a Filipinas, antes de Corea. Después el papá Bush atacó Irak. Tenemos conciencia que se ha matado casi un millón de humanos. Y después atacó el hijo Afganistán. ¿Para qué? Fabricaron cuentos de hadas que tenían armas de destrucción masivas, armas atómicas, armas bacteriológicas, armas químicas. Un lindo cuento de hadas. Pero masacraron casi 800.000 iraquíes. ¿Entendieron eso? Esos son los terroristas que están en el mundo. Pero Dios, que ya sabía hace 2.000 años lo que iba a suceder en la tierra, ya introdujo los chicos índigos y de cristal. ¿Sí o no? Volvemos a repetir, 200 millones por la parte baja ya hay. Ahora, ¿qué tienen esos chicos de raro con nosotros? Por empezar, la Academia de Medicina Nacional de Pekín determinó, estudió científicamente, que la proteína de estos chicos no tiene 20 aminoácidos como las nuestras. Tienen 28, 27 y 29. ¿Qué les parece? No existe en la tierra cuando nosotros, en el año 50, hablamos en salas públicas y oficiales de la capital federal que iban a ser chicos nuevos, que iban a tener 22, 23 aminoácidos. Nos dijeron, loco, andate al borde. ¿Entendieron? Nos callamos la boca y hoy, chicos, no con 22, 23 aminoácidos. Con 28, 29 y 30. Pero la otra gran diferencia, veo que son todos delgaditos, estilizados, altos, hermosos, divinos, le da ganadir y abrazar y besarlo. La memoria extracerebral que estudia la pánica enesia, que está situada acá en el hemisferio izquierdo, donde están las neuronas cerebrales, que son células vivas que laten permanentemente a las 24 horas del día, y donde está almacenada la memoria, la práctica, las experiencias. Basta del cuento de hadas que nos explicaron que el hombre muere y desapareció. Mentira, falso, totalmente falso. La verdadera vida es aquella, como Dios, como Jesús, como la Virgen, energía pura, energía del amor. Por eso es que cuando morimos acá, ¿qué dijo Jesús? No se preocupeis del cuerpo físico, del polvo viene y al polvo regresa, ¿sí o no? Sí. Cuídate el alma, que es eterna y inmortal, el espíritu que es eterno, y el que evoluciona, el que crece, es el alma. Entonces, estos chicos, su alma es así poderosa como la nuestra, mucho más, mil veces más que la nuestra, ¿entendieron? Pero su memoria extracerebral, que estudia la panintendencia, que son las neuronas que están en el hemisferio izquierdo, donde está almacenada la experiencia, la práctica, el conocimiento, en vez de tener 10, 12 mil millones de neuronas, tiene igual que el cerebro de Einstein, 70 mil millones, 75 mil millones. ¿Se acuerdan que el cerebro de Einstein estaba guardado en Berkeley University, donde lo robaron dos veces? Los científicos lo robaron. ¿Quién va a querer un cerebro? Para ver cuántas neuronas tiene, 75 mil millones el de Einstein, pero el peso era 2.070 gramos. Y el volumen era 1.900 centímetros cúbicos. ¿Entendieron? O sea, que dentro del mismo volumen, dentro del mismo peso, uno tenía 10, 12 mil millones, otro 30 mil millones, otro 40 mil millones, otro 50 mil millones, otro 75 mil millones. Y los cadáveres de los seres extraterrestres, que yo vi en Estados Unidos, donde tuve 7 años, ¿qué les parece? ¿Cuántos puede tener ellos? ¿Qué les parece? 125 mil millones. ¿Están entendiendo dónde está el poder y la riqueza del hombre? El caudal de conocimientos. Jamás se pierde. Es mentira que se pierde, que esto, que aquello. No. Cuando usted lo ejercita, ora, medita y vive en paz y despierta su conciencia, el conocimiento sube así, ¿se dan cuenta? Y esos chicos, repito, con sus 60, 70 mil, 75 mil millones de neuronas, son sabios. ¿Quién les enseñó a manejar una computadora a los dos años? ¿Quién? ¿Cómo? ¿A dónde está? ¿Quién puede explicar eso? Nuestro bisnieto, a los cuatro años, cambiaba los programas de la computación. Y nuestro nieto, Germán Fera, también, a los seis años, él modificaba. Ahora está en tercer año ingeniería programática y él arma programas, etcétera. Todo lo que nace a él de acá, ¿entendieron? Es tranquilo, no se altera. Y esos chicos van a cambiar el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos, yo que miran siempre a la madre en la boca. Y ellos ríen, siempre ríen, y les contestan las preguntas que la madre tiene en la cabeza, se las contestan ahí en vivo y en directo. ¿Entenderon? ¿Qué escuela les va a enseñar a ellos acá en la tierra? Si son sabios, saben, más que la maestra, más que los maestros, más que los directores. Fíjense que en el Word de Ramos Mejía, hay tres de estos chicos a los cuales los venimos siguiendo hace años, cinco años, siete años y once. El de once ya dirige una orquesta. El de chico la mira la maestra y le dice, ¿cómo querés que te explique qué es un neutrino o qué es un quantum? Si vos desconocés la estructura del electrón, del mesón, del musón, ¿de dónde aprendió la física avanzadísima ese chico de cinco años? ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Urgentísimamente hay que preparar escuelas especiales para estos chicos. En el 77 yo fui a Alemania y de Frankfurt, perdón, me fui a Selva Negra para ver una escuela de esa, en 1977, y me quedé maravillado. Los chicos de ocho, nueve, diez años andaban con computadoras, cambiando programas. ¿Saben que nuestros coeficientes mentales son 65, 67, 70, 76? ¿Saben cuántos tenían los chicos que entraban a esa escuela en Selva Negra? 170, 170, coeficientes mentales. ¿Conocen la matemática? ¿Conocen la física? ¿De dónde la aprendieron ellos? ¿Conocen las computadoras? ¿Conocen los programas? ¿De dónde la aprendieron? De todos sus otros ciclos evolutivos de vida. Ellos tienen mil, dos mil, tres mil, cinco mil ciclos de vida, más que nosotros, son súper sabios. Y ellos miran a un gato y adivinan lo que el gato le pretende decir. ¿Qué les parece? Y acá la maestra le dice, hipersinéticos y costumbres rarísimas. No nos entienden, queridos, a estos chicos. Por eso es que todavía no han salido. Esas escuelas para estos chicos especiales, no hay que golpearlos, no hay que darles medicamentos. Son muy delicaditos. Se les da dos, tres, cuatro de cadrón, como hemos comprobado, y los voltean por una semana. Hay que crear súper urgentemente métodos, parámetros nuevos, escuelas nuevas, profesores y profesoras nuevas, primero que nada que convivan con ellos a las 24 horas por día. Nos tocó tener en la fundación a un chico, ¿se acuerdan en la calle Cuní, Santa Fe? ¿Qué había un chico de cinco años que reventaba los vidrios y los mármoles? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Salió en todos los periódicos. Lo trató el periodista Ulises Barrera. Un día me viene a buscar a mí, ¿les puedo relatar eso? Sí. Llegamos ahí, un policía, un sargento ahí no dejaba entrar a nadie, dice, no, el nene está con el abuelo, pero no sabía si el nene estaba en la casa o no. Y está, Ulises Barrera, yo y uno y otro, el firmador más, parados en la puerta del cordón, que el policía nos deje comunicarnos con el abuelo del chico. De pronto, frenó un taxi al lado del cordón y baja una señora muy equivocada, tendría unos 20, 22 años, y le dijo, andate allá, 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 con tu abuelo, reventá y morite. Esa era la madre, lo tiró al cordón y el nene se acostó en el cordón y se puso a llorar. Cinco años. Yo fui y le empecé a acariciar la cabeza y me dice, ¿quién sos vos? Y va alguien que te quiere y te respeta. ¿Me dejas hablar con tu abuelo y podemos hablar con vos? A mí no me quiere nadie, el chico lloraba. Cuando él, acuérdense bien, se enoja, genera un ataque de ira, hoy les hablo como médico en bioelectrólisis que aprendí en Rusia, la carga bioeléctrica de todas sus 30 trillones de células que están normalmente en 0,056 milivoltios, menos de la décima parte de un volt, llega a 200, 210, 220. Es el ataque de ira. Ahí maneja la estructura atómica del mármol y del cristal y revientan así los cristales, ¡prac! Incluso los cristales, ¿cómo eso se llama? ¿Los irrompibles? El blindex. Incluso esos cristales los reventó en la casa de departamento de ellos. ¿Qué les parece? Él actúa sobre la estructura atómica de todas las materias, ¿entienden, queridos? Comprendan que es una raza nueva, pero maravillosa, hermosa, divina, biológicamente y bioeléctricamente. Hay que tratarlos con mucha suavidad, hay que acariciarles la cabeza, hay que acariciarles el cabello a ellos, darles cariño, darles amor, respeto, ellos respetan. Hay un grupo de 18 en Rosario, no toman droga, no se van a los hoteles, hablan, dialogan como él, son casi todos estudiantes universitarios, ya tienen 21, 22, 23, 24 años. Son suaves, no se mezclan con la droga, ni con el asalto, ni con los robos, ni con los secuestros. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros conceptos universalistas, que ojalá, ojalá lo tuvieran toda la gente que está gobernando el país. Conceptos universalistas, donde el respeto al semejante es lo más importante de todo. respeta que te respetarán, ama a tus hermanos como pide Dios en la Biblia, veinte veces, ama a los unos a los otros, que serás amado, y no odia al vecino, porque te odiarán a vos. ¿Se dan cuenta, queridos? Uno es el boomerang de lo que él genera en su alma. ¿Quién hace los pensamientos? La mente. La mente cumple órdenes del alma, el espíritu es el que evoluciona. Pero quien acata las órdenes y las ejecuta es el cerebro. ¿Se dan cuenta? Pero el cerebro biológico es tridimensional. La mente es cuatridimensional. Por eso que la nueva raza ahora va a manejar no solamente la tercera dimensión, como está en la Biblia, repetido catorce, doce o dieciséis veces. Mil años de amor, bondad y respeto tendré bajo el reino del nuevo Mesías. ¿Quién es el nuevo Mesías? ¿Qué dijo el Papa del Vaticano en el año 2000? La humanidad está a la espera de la tercera venida de Cristo Jesús. ¿Lo leyeron? ¿Lo hizo en todos los periódicos en Clarín? ¿Salieron dos páginas enteras? No es nuevo esto, es todo viejo. Pero la mente es elemento cuatridimensional que tiene medio millón, tres cuartos millones, un millón de años de existencia que es eterna e inmortal que maneja al cuerpo biológico. El cuerpo biológico no lo dieron para albergar al alma, al espíritu, a la mente, al campo troturador, a la forma, al patrón genético, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendieron? Todos los componentes energéticos, cuatridimensionales, igual que Dios, igual que Cristo, igual que la Virgen María, igual que todos los maestros superiores que te encuentran en el plano astral, luego de terminar su purificación en la Tierra. Queridos amigos y amigas, creen, aceptan que el infierno está acá en la Tierra. Allá está el paraíso. Acá está el infierno. Robos, secuestros, asesinatos, crímenes, incendios, padres y madres que violan a sus hijos. Es aterrador lo que está pasando y se va a repotenciar mucho más. El corto tiempo que nos falta para que Cristo vuelva a la Tierra, vamos a aguantar muchas cosas y entre ellos las catástrofes. Porque el clima está, la única palabra que cabe, loco, está tan revolucionado que en un solo día hay seis, siete cambios climáticos. Yo fui profesor en metodología en el año 1945 con el Bicicomero Marambio. Es una materia que me encantó. Y conocí, estudié, investigué en la metodología. Hace 40 años atrás había 400 y pico tornados por año. Ahora hay 15.000 tornados por año en el mundo. Había uno a un terremoto y medio por día. Ahora hay 15 a 20 terremotos por año. ¿Entendieron? Tornados, tifones, ciclones, huracanes. Tsunami, como el de Medio Oriente, donde mató 320.000 millones de humanos en un día y medio. ¿Entendieron, querido? Eso es lo que viene entonces. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Orar, orar, meditar y pedir a Dios que Él haga su justicia divina. La única justicia verdadera que existe en el universo. Y el único Dios. No miles y miles y miles como hay religiones. Una sola. Un solo Dios. Creador y regente de todo el universo. El único Dios que creó todas las profecías. El único Dios que dictó las Biblias. El único Dios que está compuesto por la energía de la paz, de la luz, del amor, de la bondad, del respeto. Y al único Dios que no hay que darle cinco centavos y no como las iglesias de la tierra, la que no es millonaria, la que no es millonaria, la que no es millonaria, etcétera, etcétera, que todos ustedes y nosotros conocemos. ¿Sí o no? Así que llegó el momento de tomar la determinación de lo que uno quiere pensar con sus actos futuros, pero sus primeros pensamientos que salen del alma. ¿A qué me voy a dedicar? ¿A proteger? ¿A ayudar a todos esos chicos nuevos a guiarlos? Aunque ellos traen una superinteligencia muy, pero muy superior a la nuestra, no hay ningún sabio en la tierra que llegue a ellos. Pero también tenemos que ser sinceros y decirles que no todos los chicos índigos son chiquititos. La mayoría son chiquitos, adolescentes, pero hay índigos de cristal y de diamante ya en otros países del mundo que tienen 40 años, 60 años y 80 años. ¿Quién fue para ustedes? Einstein, Bertrand, Rosen, la madre Teresa. ¿Quién fue para ustedes? ¿Quién fue? Esos son los verdaderos seres. San Francisco de Asís que estuvo preso en el Vaticano años y años y años. El padre Pío que se desvilocava por las paredes del Vaticano y iba a curar a sus enfermos. ¿Entendieron eso? Esa es la verdad que surge hoy en todos los países del mundo. Y va a surgir porque es el desplome, no de las formas, el desplome de todas las estructuras que nos parecieron milenarias por haber sido incorrectas, falsas y equivocadas. Nos quisieron vender buzones por la mayoría de esas estructuras. Y ya cada uno tiene que obrar con los dictados de su alma, que la única, la única, quien tiene que obedecer. El alma le transmite al cerebro, perdón, a la mente y la mente le ordena al cerebro que ejecute los actos. Nada más mover un brazo, mover una pierna, fabricar una hormona, una microhormona, una macrohormona, una cuasi-hormona. Todo lo hace la mente, la mente, pero por directiva ¿de quién? Del alma. El alma es la que evoluciona, el alma es la inteligencia, el alma piensa, razona, siente. Y cuando esa alma que durante toda su vida en la Tierra escribimos un libro energético, con cada pensamiento, cada sentimiento, cada razonamiento y cada acto, nosotros escribimos un libro energético. ¿Saben quién lo imprime? La mente y la conciencia crística. ¿Por qué hablo de esto? Tengo 22 libros escritos. Dios me dio un privilegio. Soy un pobre diablo. No tengo fortuna, no tengo fábrica, no tengo capital, no tengo nada. Pero tengo un privilegio de haber muerto tres veces y volver a la vida y escribir todos los libros y explicarle a todos mis hermanos y esa riqueza. Ni con mil millones de dólares me la van a pagar. ¿Entendieron o no entendieron? Eso es sabiduría permanente, etérea, eterna y mortal. Y cuando las tres oportunidades que yo tuve, un accidente de aviación, se me plantó el motor derecho, cinco pistones descabezados y a doscientos setenta kilómetros choqué contra el suelo, un motor de setecientos cincuenta kilos, el izquierdo me pasó por arriba. Me fracturó las once costillas, me partió la columna, el sacro, las piernas, la cara deshecha y yo estaba en el hospital y el día catorce empecé a escuchar una voz. Esa voz me dijo desde esa época, veinticinco, de octubre de mil novecientos cuarenta y siete, ¿entendieron? En el hospital todo tuyido, me dijo la voz, hijo, pide una junta médica, volarás de nuevo. Yo cumplí las órdenes que me mandaba la voz. Llamé a los médicos, le dije, señores, ¿me pueden preparar una junta médica? Dijeron, Romani, aparte tuyido inservible porque nunca más va a caminar, está loco. Ustedes prepárenme en la junta médica porque yo hablaba de Dios y de Dios y de Dios porque no hablaba otra palabra porque si no me encerraban el borde, ¿sí o no? Aparte tuyido es loco. Bueno, el día dieciocho yo me levanté de la cama y caminé, los médicos se quedaron todos así mirando, decían, ¿qué pasó, Romani? Dios me curó, Dios me curó y Dios me curó y Dios me curó y no salía de ahí. La junta médica al cabo de tres horas o cuatro me aprobó. Entonces después pidieron los médicos otra junta médica de ellos ya y me revisaron desde la planta de los pies hasta el último pelo pero yo ya fui caminando y seguí volando. Después de ese accidente ¿saben cuánto más? volé, 27 años. Después tuve otro accidente más. En el 77 conmoción cerebral, fractura de base cráneo, cuarta, quinta, sexta, séptima cervical, quebradura, fisura, Dios, el cuerpo biológico así a la distancia, a cien mil millones de kilómetros, lo recompone. lo que Dios no interviene es en el alma, en el espíritu, en la mente porque tarda millones de años en evolucionar y evolucionar y evolucionar. Y hoy vivo para servir a Dios. Creo en Dios cien mil por cien. Pero tuve pruebas tres veces. ¿Cómo no voy a creer en él? Y sé que él es omnipotente y omnipresente y cuando él dice vení para acá ni un segundo antes ni un segundo después nos vamos. Los que se portaron bien se van a un sueño y durante el sueño cruzan a la otra dimensión nada más. ¿Y qué dijo Jesús? Vuestro cuerpo físico del polvo viene y al polvo regresa son átomos y moléculas que van al cementerio. ¿Sí o no? Y a veces lloramos y gritamos porque nuestra hija de 21 años se fue hace muchos años y ahora hace 10 días se fue nuestro hijo 54 años y le damos gracias a Dios porque se lo llevó porque no vive más en este mundo corrupto y caótico nos toca vivir está ya en la luz ya trabaja con nosotros en casa nos viene a ayudar como un perfume muy suave y desde el fondo de mi alma mi señora y yo tiene 82 años yo 84 le damos gracias a Dios porque se llevó nuestro hijo y nuestra hija así que toma la muerte la muerte basta de buzones basta de cuentos de hadas basta de fantasías si Dios es eterno y nosotros seres humanos creados en la imagen y semejanza de Dios ¿cómo no vamos a ser eternos como es Él? pero no este cuerpo biológico que repito por tercera vez viene del polvo y regresa al polvo aunque le le ponemos crema lo afeitamos para que sea lindo y al alma no le damos importancia vieron que equivocado entonces Dios que sabe todo nuestro pensamiento miles de años antes ya trajo esa raza de chicos índigos y de cristal que es la que nos va a suplantar pero va a hablar con las plantas va a hablar con los animales ama y respeta a las plantas y a los animales ama y respeta al semejante y ellos van a cambiar ese mundo no los locos terroristas que están en el gobierno que tienen 40.000 bombas atómicas ¿saben cuánto vale una bomba atómica? 3.000 millones de dólares ¿de quién es la plata esa que usan los gobernantes? un pueblo ¿sí o no? Norteamérica Rusia Francia Inglaterra China India y todavía hay 62 países que tienen bombas atómicas y ahora los del país del norte ¿vieron que con la ministra de defensa y el ministro de guerra van a atacar a Irán en la última guerra de la tierra no va a quedar ni el polvo de todos esos países y en la Biblia está todo escrito el maestro incendiará a Israel ¿quién es el maestro? no es como muchos creen Jesús Jesús es el maestro de maestros el maestro es el número 22 y cuando Sharon manejaba a Israel que es sionista no es judío él no le quiso dar la libertad a Líbano ¿por qué? porque eran 21 los países árabes ahora son 22 y todos los 22 países árabes tienen bombas atómicas ¿quién se les vendió? Norteamérica Rusia China Francia Inglaterra ¿entendieron? es un circo la humanidad entonces Dios lo va a cambiar pero suave con paz con luz con amor con bondad y con respeto pero lo único les queremos decir ya hace 58 años que trabajamos en investigaciones de este tipo no tengan miedo a la guerra atómica en el cono sur no va a pasar nada ¿saben por qué? porque todos los países que se van a enfrentar Norteamérica los países árabes Israel y todo van a fabricar veneno contra la vida veneno contra Dios y veneno contra los seres humanos se llaman partículas radiactivas ¿saben qué símbolo tiene? eso está en la Biblia no lo inventé yo en la Biblia dice toda la malignidad irá al hemisferio norte ¿por qué? hoy lo sabemos porque la partícula radiactiva el veneno que fabrica la bomba atómica el radioactividad tiene ángulo negativo y nuestro polo sur también tiene ángulo negativo y negativo con negativo se rechazan van todos al hemisferio norte o sea toda la mufa venenosa radiactiva le va a ir a ellos ellos las fabricaron y el boomerang del universo dice todo lo que tú generas recibirás a cambio si generas amor recibirás amor si generas odio recibirás odio y el que vive en mala suerte en malo esto malo esto porque está fabricando maldades ¿entendieron? amen quieran respeten a todo el mundo y van a vivir en un mundo de paz de luz y de armonía no hay misterio en la vida el misterio lo fabricamos nosotros buscamos algo superfluo un mito que se llama billetes de colores papeles pintados ese es el dinero ¿entienden? igual que el oro mi maestro que fue Benjamín Solari Paravicini el segundo acá en la Argentina y antes lo tuve en McGill University Canadá al doctor Thurdy Loxan Rampa que él me enseñó las primeras bases de todo esto ellos me enseñaron perfectamente bien que el hemisferio sur o sea el cono sur paro de luz en el mundo como así se llama uno de los libracos grandes que practiqué yo que están todas las profecías de Benjamín Solari Paravicini ya habla del año 2002 un año entre comillas 2002 donde va a haber paz luz bondad un gobierno que va a ayudar a todo el mundo a todo el pueblo gobernantes que van a convivir con el pueblo van a ayudar al pueblo a que levante cabezas no va a haber fronteras en el hemisferio sur no va a haber inmigraciones no va a haber aduana no va a haber ejército no va a haber marina ni aviaciones ¿qué les parece? no va a haber guerras no va a haber armas está todo en el libro Solari Paravicini queridos no estamos inventando nada ¿qué les parece? ese va a ser el paraíso del mundo y ahí se va a vivir mil años no va a ser la vida de 80, 90 años ni 100 mil años en amor como está en la Biblia mil años en amor bondad y respeto bajo el reino de Cristo Jesús Sananda Regente Solar ¿qué les parece amigos? ¿parece fantasía? ¿o parece algo serio? porque como sigue la humanidad desaparece si nada más que el terrorista Bush tiene 43 mil ojivas bombas atómicas y Rusia tiene otro tanto y los países árabes Inglaterra tiene Francia tiene todos los países tienen bombas atómicas ¿qué va a quedar? tienen entonces Dios ya actuó no va a actuar Dios ya actuó con los chicos índigos hay que respetarlos hay que quererlos hay que amarlos y hay que ayudarles todo lo que se pueda no sé si estarán de acuerdo o no algún interrogante alguna pregunta que les queda a ustedes por favor estamos con mis colegas para explicarles y aclararles todo lo que ustedes quieren levanten la mano hagan la pregunta en voz fuerte y nosotros trataremos de aclararles algún interrogante que les quedó algún intríngulis que les quedó sin entender si por favor le acabo de decir si la NASA que es de la Tierra ya aceptó 50 mil millones de galaxias y cualquier libro de astronomía y explica a usted que una galaxia tiene 190 mil millones de soles estrellas planetas satélites etcétera etcétera 930 trillones de mundos y ya sabemos por las informaciones que nos dan desde el cosmos que en todos los planetas y en todo el universo existe hidrógeno carbono nitrógeno oxígeno y esa es la vida comemos un bife tiene esos cuatro elementos comemos una lechuguita tiene esos cuatro elementos y así todo lo que comemos un pan entonces carne una fruta todos tienen hidrógeno carbono nitrógeno y oxígeno con los 28 aminoácidos esa es la vida esa es la comida recuérdense que en el cosmos son energéticos no tienen que mantener un cuerpo biológico como nuestro no tienen que vivir comiendo todo el día ni durmiendo siete ni ocho ni nueve horas los seres del cosmos absorben los cuatro elementos de la atmósfera de la ionósfera de la tropósfera o de la exósfera que es hidrógeno carbono nitrógeno oxígeno y los aminoácidos y ya están comiendo tampoco pierden tantas horas y esos son los mundos extraterrestres mundos más evolucionados iguales que nosotros o menos también debe saber pero nosotros no lo sabemos señor pero que son la mayoría superiores a nosotros si ¿sabe por qué? porque no tienen guerras no tienen armas si no hubieran pulverizado la tierra si tuvieran armas y estuviesen guerras ¿se dan cuenta? son seres que respetan al semejante son maestros superiores de luz que así se lo llaman porque pueden convertirse si ellos lo desean en material biológico pero si no es una esfera de luz redondo luces blancas luces celestes luces verdes de acuerdo al nivel evolutivo lo único que se respeta allá nada más ¿alguna? gracias gracias ¿Qué es lo que se comía? 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 ¿Lo que se comía? Señora, ¿cómo sacamos la comida? ¿Qué es lo que se comía? Olvídese, olvídese, Dios se la va a proveer, pero le voy a repetir una cosa. ¿Sabes cuánto como yo por día? Tengo 84 años, me dializan, 100 gramos por día, y si tomo dos tazas de café con leche, eso sí, yo tomo un insurance plus para tener más fuerza, pero camino, trabajo, voy, vengo, doy las charlas, escribo libros, hice ahora la película número 11, trabajo normalmente como todo, mi único problema es que no tengo dinero, ni busco dinero, ni me interesa un corno el dinero, yo quiero servir, perdonar y amar a todos mis hermanos, hasta el último día que yo esté en la tierra, voy a seguir haciendo eso, pero con que usted coma, 150 gramos, yo uso limón y aceite de oliva, eso sí, cualquier ensalada, todo le pongo, limón y aceite de oliva, y nada más, nuestro organismo tiene más o menos, o casi exacto, 60 códigos genéticos, de los cuales nosotros, a la altura de esta vida, solamente trabajamos 20 códigos, le diría menos, le diría menos señores, 1215, 1215, código, el resto, el resto están ahí, de los 28, que dice usted, que son de los chicos estos, que nacieron desde el, desde el año 1990, de los 90, usted está absurdo. No, dígale 1950, señor. Bueno, yo lo publiqué en los libros en 1949. Entonces, estos chicos, ya tienen, prácticamente, manejando el otro misterio, pero es cierto, que si la mujer tiene un privilegio en este sentido, porque de los 20 códigos que usamos, que la mujer tiene los varones, la mujer tiene 21, o sea que estaba usando un código más, de más, es cierto, que la cual nosotros lo tenemos a hacer. Entonces, de estos 28, dice que cuando llegue a 30, estos chicos, que son la nueva civilización, correcto, cuando ponga la mano en un libro, le echó todo lo que está dentro de él. Sí, señor, bueno, que telepáticamente se va a hacer la comunicación. Bueno, eso no lo quise tocar, porque bueno, así que fantasía. Señor, es cierto lo que dice el señor. Es cierto, ellos tocan un libro, y le dicen en tal página, ahí está escrito, ¿cómo saben? ¿Cómo saben? O sea, ellos tienen un poder de desdoblamiento, porque piense usted, si nosotros tenemos 70 mil millones de neuronas, ¿qué porcentaje de la capacidad cerebral, izquierda y derecha, utilizamos nosotros? El 0,03%, ¿saben por qué? Porque el doctor H. Von Forster, lo tengo en un libro publicado y fotografiado, de Stanford University, demostró que cinco neuronas, cinco, ¿eh? A través de la red de conexiones e interconexiones, entre laxones y neuronas, puede almacenar mil quinientos millones de memorias. ¿Van entendiendo? Y si nosotros usamos la 0,03% de nuestra capacidad cerebral, ¿qué va a pasar en una persona que utilice un 5%, un 10%? Son los sabios. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, muy pronto, no sabemos cuándo? Acuérdense que la Biblia dice, Dios vendrá como ladrón en la noche y ni los santos del cielo, ni los sabios de la tierra sabrán el día y la hora de mi llegada. Es cierto, nadie sabemos qué va a pasar y cuándo va a ser la cosa. Pero cuando se van a producir los eventos que ya van a dar lugar a la culminación del ciclo evolutivo, todo ser humano, ustedes, nosotros, cada uno va a despertar capacidades nuevas, va a empezar a ver con los ojos cerrados. Por ejemplo, yo veo a mi papá y hablo con él. ¿No me creen loco siendo médico y siendo comandante de aviación? Es normal. Le tengo que cerrar los ojos. Y lo veo como cuando tenía los pelitos y decía, papi, papi, papá, ¿por qué no te afeitas? Mi papá murió ya hace muchos años, hace casi 40. Pero yo tengo que cerrar los ojos y lo veo hasta 10, 12, 14, 15 veces por día. ¿Sabe con qué lo estoy mirando? No con estos ojos. ¿Cuánto captan estos dos ojos? 27 secuencias por segundo. ¿Cuánto captan los ojos del alma? 500.000. Así va a ser el hombre, el ser humano, ya pronto, ya muy pronto, va a escuchar sonidos que antes no escuchaba. Va a ver colores, va a mirar a estos chicos nuevos y va a ver que acá arriba tiene un arco iris. El primer color es el plateado. El segundo color es el azul, celestito, suave. El tercer color es el verde. ¿Por qué el verde? Tercer color que ya casi todos lo tienen. ¿Qué dice la Biblia? Todos quienes de vosotros impongáis vuestras manos en mi nombre como lo hizo Jesús. No, yo soy parapsicóloga, yo soy Reiki, yo soy esto, no, eso no sirve para nada. Lo hablo habiendo sido profesor de la Universidad Kennedy y del Colegio de la Salle. Eso es una pantomina falsa que les meten a los curadores. Todos, todos, todos quienes impongan su mano en el nombre de Dios como lo hizo Jesús van a sanar enfermos, van a hacer andar paralíticos y van a sentarlos muertos. ¿Entendieron? Ese es el verdadero curador que es el color verde y el tercero. Y después tienen otro color que a veces se ve y a veces no se ve en algunos chicos. Es el dorado que es el color del nivel evolutivo. Pero le preguntamos si le arde acá, le pica mucho cuatro dedos debajo del ombligo en el vientre y le dicen sí. ¿Y qué te pones? Y me rasco. No, no te rasques, ponete un paño con alcohol fino y nunca te rasques. Ahí nace la octava glándula en donde la ubicuidad que puede estar en cuatro, cinco, seis, siete, ocho lados al mismo tiempo como la Virgen María. Y hay una Virgen, no catorce. La demás la crearon los hombres. y la novena glándula que está acá en la séptima cervical es una protuberanza ósea así grande, repito. Ese va a ser el centro de la conciencia superior que le va a permitir al hombre, al ser humano y a la mujer en una cien milésima de segundo transformarse de materia biológica como los maestros superiores lo hacen hoy. Los maestros de luz. Precisamente nosotros deberíamos haber tenido la obligación de estudiar la Biblia porque los que han estudiado la Biblia se han transformado en sabios. Pero las religiones debieron haberlos obligados a estudiar la Biblia y a estudiar todo el universo la verdad de Dios. Por eso es que ahora tenemos que estar todos listos, preparados. Viene la gran cosecha. Este sí, este no, este sí, este no, pero va a decir un sí y diez no. ¿Por qué fue el barco Magdalena a la Antártida? ¿Por qué mandaron el barco Almirante Irizar con ocho motores a traerlo y no quiso venir y se trató cuatro millones de dólares el Almirante Irizar porque el hielo ya no existe más en la Antártida? Y el Almirante Irizar fue para quedarse ahí dos años. Llevaba combustible para dos años, alimento para dos años y agua para dos años. A estudiar lo que dice la Biblia. Amon Ra entrerá por el sudeste. ¿Saben quién es Amon Ra? El El Cobus. O el Agente. O el Barnard dos, como los científicos lo han determinado. El planeta que se va a llevar el 70, el 80, el 90% de la humanidad. El que Dios y nadie más que Dios determine. Va a ser todo por nivel de evolución. Pero previamente, vuelvan a leer la Biblia, señores, está todo, todo escrito simbólicamente. que Dios se va a llevar, arrebatará de entre las muchedumbres a sus 144.000 hijos mansos y humildes que integraréis el nuevo reino de los cielos bajo Cristo Jesús. Él se lo va a sacar, en 10 minutos se saca, lo que nadie sabemos si va a ser el 10% o el 15. Si fuera el 10%, serían 750 millones, porque la última estadística de Voz da 7.500 millones de seres humanos en la Tierra. Es que es una pregunta, ¿Hercóbulus qué dimensión tiene más que la Tierra? 160 veces más grande que la Tierra. Eso no es nada, porque hay planetas que son 5.000 veces con Júpiter mayores que la Tierra, pero el campo magnético del Hercóbulus es 318 veces más potente que la Tierra. Si se toma en cuenta la frecuencia suma, 7,8 Gauss. ¿Cómo somos o no nos sirve para prepararnos para la llegada de estos niños índigos? Desearlos, quererlos, amarlos, recibirlos para enseñarles lo poco que nosotros sabemos, pero para darle todo lo que ellos quieran. Son hipercinéticos, se levantan a las 6 de la mañana y se acuestan a las 11 de la noche. Las familias que tienen tres hijos, pero no importa, todo se puede aguantar, todo se puede aguantar. El tema, ya que está acá una de las preguntas, en realidad los chicos índigos no es que están viniendo ahora desde el 90, como se acaba de decir, ni desde el 50 que empezó a estudiar Pedro, sino en realidad desde toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que ahora hay una mayor cantidad. Por ejemplo, un Leonardo da Vinci era un niño índigo, un Albert Einstein era un niño índigo. Entonces, digamos, la sociedad con todas estas cosas que nos están ocurriendo está cambiando sin darnos cuenta, porque la realidad es que estamos cambiando sin darnos cuenta. o sea que la pregunta sería ¿nosotros nos estamos preparando para recibir esta cantidad masiva o quizás de alguna manera nos están preparando para recibirlo? Que esa es la gran pregunta y quizás es lo que se está investigando. ¿Sí? Gracias. Hay un tema muy importante de cómo la sociedad lo puede tratar y lo podemos reducir a cómo una familia puede entenderlos o cómo un maestro de un colegio normal puede cuidar lo que no están preparados. Nosotros a nivel casero podemos decir que vean cómo ellos actúan. Ellos están tratando de educar a papá y a mamá más que nosotros a ellos. Ellos tienen un doble sentido en su alma que quieren proteger a papá y a mamá. Desde un punto de vista ellos a ser hiperactivos y más que nada mental su alimentación es muy importante en hidratos como las pastas porque son hiperactivos como si fuera un gran deportista por actividad física y mental. Ellos piensan muchos y tienen problemas con la sociedad que la sociedad no lo entiende. Hay psicólogos que no lo entienden hay psiquiatras que no lo entienden porque ellos están mucho más evolucionados que nosotros. Ellos realmente como dijo Pedro hablan con las plantas y con los animales. No en el sentido que nosotros creemos hablar. Ellos tienen una sensibilidad con las plantas y con los animales. Con solo tocarlos perciben lo que sienten. Con solo tocar a la madre perciben lo que ella quiere decirles y son chicos sanadores. Entonces ¿cómo estamos preparados nosotros? como dijo Claudio capaz que ellos vinieron acá a prepararnos a nosotros. ¿Cualquier pregunta? Sí. Yo pienso que acá pues tanto como prepararnos creo que acá hay un cambio de consumo. Si no tenemos el cambio de consumo de cambiar nosotros interiormente hacia afuera no va a cambiar nada por más ayuda. nosotros no tenemos en esta sensibilidad de una nueva dimensión donde ellos vienen a ayudarnos a tratar de cambiar ese cambio de noción con actitudes. nosotros ya muchos sabemos que podemos cambiar que es muy difícil porque cuando uno se cambia el cambio de conciencia es por amor y el amor es muy difícil de procesarlo ¿por qué? Es como cuando dijeron la metrisa de Cristo en el doctor de Cristo y ahí está el dronso que decía no, yo no sé si lo pongo pero esto del amor el amor yendo al prójimo más cercano con amor es que va evolucionando va cambiando y en este cambio yo siento de la nueva civilización donde muchos podrán estar o no es como decía Pedro que cuando uno tiene temor de la muerte no debe tener temor de la muerte no sirve porque es como que cuando uno duerme y se despierta en la otra dimensión para proyectarse para ir camino hacia la luz así es una pregunta como no existe la relación de actualidad sino de paucidad de la luz y todo lo que claramente escuchó esta semana y en el segundo establecer usted en todo lo hablado con la integrada de Serai Lama ahora es que no está en la luz mi primer maestro fue Tislin Lop San Rampa en Maguil University Canadá 24 semanas en el año 1963 fue el hombre que fue transmigrado tres veces era tibetano que muchos hablaron macanas porque no lo conocían y nos inculcó muchos pero muchos conocimientos el tibetano se preocupó de armonizar su cuerpo como el Dalai Lama ahora está pregonando los cuatro vientos hay mucha gente que cree que teniendo su cuerpo súper armónicos que lógicamente va a tener todos sus procesos químicos de sangre muculares etcétera etcétera todo normal ya está bien acá se falta un despertar de conciencia un señor allá lo dijo el despertar de conciencia hacia el conocimiento universal es imprescindible por más que un Lama haya estado 25 años en claustrar una cueva que logre sobrevivir sin comer yo he conocido gente que estuvo 40 días sin comer pero conocí otro chico que estuvo 30 días sin tomar agua ese es un dominio extraordinario de la mente sobre el cuerpo biológico ¿por qué? ¿por qué? ¿cuál es la medicina más moderna del mundo ahora? la bioelectrónisis le dieron el premio Nobel 1991 al doctor Schaffman 21 médicos más ¿quién la practica? contésteme en el mundo ¿quién la practica? nadie más de 100 médicos hay 50 60 que ignoran qué es bioelectrónisis ¿sabe qué es bioelectrónisis? cuando Paracelso creó la medicina hace 550 años dijo mente sana cuerpo sano mente enferma cuerpo enfermo ¿no es cierto? eso se enseña en todas las facultades de medicina la mente cuando está normal emocionalmente racionalmente y con sus actos controlados su presión sanguínea normal etcétera etcétera todos los parámetros normales ¿sabe? que emite un impulso constante de 0,056 milivoltios entonces cuando usted por ejemplo ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio psicotrónico? sin darle pastillas sin darle médicamente sin darle nada le damos charlas cuando la gente baja de la onda teta beta gamma o sea 39 40 41 ciclos por segundo a la frecuencia Schumann 7,8 que es la frecuencia alfa existe un solo médico en el universo y es naturista se llama Dios las 30 trillones de células biológicas se la baja de 190 a 180 milivoltios a 0,056 y usted se siente suave no hay más estrés no hay más sistema nervioso no hay más sistema de ira se siente suave aletargado esa es la medicina preventiva que demostró el doctor Schumann con 21 médicos más restableciendo las cargas biolétricas de las trillones de células biológicas a 0,56 milivoltios fue en Estocolmo yo pedí el chorizo que tiene 3 metros donde está todo escrito en inglés lo traduje al castellano para poder compenetrarme bien que era la bioelectrovesis y publiqué un libro es el único libro que he practicado sobre bioelectrovesis acá en Argentina no se le da la importancia es en definitiva el aspecto psicosomático de toda la enfermedad o sea antes que nazca una enfermedad ¿quién se enferma? la mente ¿qué dijo para hacer eso? y fue el único sabio que dijo la verdad de la medicina ortodoxa mente sana cuerpo sano mente enferma cuerpo enfermo cuando las emociones los sentimientos o demasiada alegría lo hace llorar y llorar y llorar ¿cuándo surge la lágrima? ¿por alegría o por felicidad? porque guarda que por alegría también surge la lágrima ¿no es cierto? cuando está en 170 180 milivoltios perdón ahí surge la lágrima ¿qué es la lágrima? es la presión máxima mejor dicho materializada máxima que un sentimiento ¿se dan cuenta? nosotros no lo hemos estudiado ¿sabe cuánto está Rusia cuidado? es una suposición personal puede estar mil por ciento equivocado ¿sabe cuánto está Rusia avanzada? a la medicina ortodoxa 150% yo estuve en Chernobyl la medicina ortodoxa fracasó ¿sabe qué están usando? cada médico en su consultorio tiene dos colmenas para la pitoxina la computadora se la colocan mire acá en los centros ópticos ve acá y acá dos membranitas y dos acá vea donde se parte la cien el hueso otra acá y la computadora le da todas las enfermedades del día que nació y ahí le dicen tantas sanguijuelas en tal pierna tantas picaduras en tal otra tanta psicoterapia tantas clases o tantas sesiones y tanto endoecología que el creador es el amigo mío el doctor Yuri Levin médico linfático o sea el actual presidente de la academia de medicina de Moscú dejó la parte ortodoxa pero no puedo decirle cuánto pero un 50% y volvieron a la antigua medicina porque Chernobyl fue un ejemplo fabuloso ¿cómo cura la radiactividad? ¿qué le parece? ¿con qué? fue el doctor Gay ¿se acuerda? el mejor trasplantador del mundo yo estaba allá trasplantó a los 46 aviadores de los ya 14 que tiraron el sarcófago allá ¿sabe qué triste ver un aviador que sabe para qué va a morir y se despide a través de la televisión de la esposa de los hijos de los amigos ¿sabe cómo lloraba todo el mundo? los 46 sabían que iban a morir pero iban a salvar millones ¿sabe cuántos muertos se cree que hubo en Chernobyl? digan por favor una cifra digan ustedes 815 mil pero ha superado ampliamente 14 millones en Europa no contaminados envenenados porque no hay elemento en la medicina ortodoxa para curar la radioactividad yo lo averigué porque lo tengo en mi cuerpo y lo único lo único lo único que a mí me bajó de 12.000 a 7.000 que es lo que tengo hoy es el laboratorio psicotrónico la pirámide ¿sabe por qué? porque toda pirámide lo hemos comprobado científicamente después le voy a contar cómo porque es infantil es visible se acelera el electrón de 160.000 kilómetros por segundo a la velocidad de la luz 300.000 kilómetros por segundo y allá en la cúpida se transforma en fotón es lo único que va atenuando 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 y el centro que va a atenuar y va a acomodar masivamente a los millones y millones y millones que van a tener que venir acá al cono sur le yo hablo de Solaris Paravicini en cono sur para la luz del mundo 360 millones de humanos o sea 6 y 3 y 9 vendrán al cono sur y vosotros extenderéis vuestras manos en paz luz amor dándole agua y comida y albergue no bombas atómicas ni bombas satánicas ni fusiles ni cañones ni armas bacteriológicas ni armas químicas ¿por qué no pueden arreglar ni oleas? porque se olvidaron se olvidaron de decir que había dos fábricas de armas bacteriológicas ¿entendieron eso? eso es favoroso a su propio pueblo y las botas bacteriológicas activan determinadas cosas venenos no con bacterias con virus que tienen código genético propio ¿sabe lo que hizo Estados Unidos? y si quiere las fotos oficiales se las pueda facilitar me comprometo ya públicamente cuando Norteamérica se dio cuenta que iba a perder la guerra en Vietnam mandó a traer con los Super B-58 Super B-52 de 8 reactores atómicos 10.000 bombas Mike de 10.000 kilos cada uno y así nomás en Salva bombardearon en Vietnam la selva los bosques y fabricaron 10.000 cráteres de 150 metros por 50 de hondo y ahí después se fueron sobre el sendero de Gochivín un trabajo que yo hice con mucho orgullo en la República Argentina en San Rafael Mendoza cuando tenía 21 años porque tenía una dentadura extraordinaria y yo tenía que tirar las granadas con la cabina abierta en los vórtices de los vértices granadas con yoduro de plata yoduro de plomo y tetracurro de carbono cuando un día piqué me quise morir llovió tres días sin parar esa la lluvia artificial que a mí me enseñó el ingeniero George alemán en la época del ingeniero Baigorri ¿se acuerda el loco de la carretilla que le decían? ¿se acuerdan en San Rafael en Mendoza? no era ningún loco era un sabio un sabio los americanos en el sendero de Gochimín activaron todos los cúmuros y llovió durante 37 días cuando y fotos oficiales le ofrezco cuando se llenaron de agua por 37 días de lluvia sembraron tifos paludismo dicen antraxiebola Dios los va a juzgar no le quepa la más mínima duda a esos terroristas de la raza humana eso ha hecho un hombre un hombre inteligente que estudió ¿entendieron? ¿por qué Dios no va a cambiar? perdón tan extensión hay una compañera otra pregunta sí los niños índigos están llegando o sea la cantidad de niños índigos que están llegando a la tierra creciente comercialmente señorita señorita hace muy poco tiempo pero no voy a decir adónde porque no estoy autorizado se hizo una reunión de médicos viejos ya de pelo blanco y determinaron que todos los embarazos que sufren las nenas de 12 años 13 años 14 años 15 años detrás de la puerta o contra una pared salen chicos mongólicos hidrocefálicos mongólicos down etcétera etcétera saque sus conclusiones que la palabra amor universal de Dios verdadero puro y limpio del amor carnal que acá se practica por la acción de las drogas por la acción de las de la música ¿sabe lo que provoca esa música? tun 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 fabrica adrenalina su mente y su cerebro no fabrican endorfinas que es la hormona de la paz de la luz de la armonía en que su sistema inmunológico vibra armónicamente no fabrica adrenalina pam 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 como los indios del África ¿entendieron? a nosotros nos enloquece no se enloquece yo tengo un loco de esto que tiene una orquesta vivo al sur de marón y los sábados nos vuelve loco con el bombo y la música loca y los alaridos de guerra que él pega ¿y qué le vamos a hacer? ¿a dónde vamos a ir? pero yo creo y después de haber hablado con una médica en el sur que se fue les cuento rápido muy rápido una médica una prominente médica tenía un problema muy grave con el esposo médico también pediatra a los dos tenía un distanciamiento y ella decidió suicidarse en un lago en el sur de la Patagonia cuando fue allá se puso a escribir una carta al juez y otra a la hija de ella siente un zumbido levanta la cabeza y ve un disco volador dando vuelta arriba al lago ¿ustedes se sorprenderían o no? ¿sí o no? se paró a 30 metros me lo explicó 40 veces y lo tengo por escrito y en el libro cono sur faro de luz en el mundo ahí está explicado pero es un número no le voy a dar jamás el nombre el apellido de esa nave que quedó como a 30 metros sobre el lago un rayo de luz baja un ser con una especie de mameluco brillante y el ser camina sobre el agua del lago ella dijo es Jesús ¿sí o no? si Jesús caminó en el agua paró todo ya desapareció el suicidio todo ¿sí o no? yo hablé con ella montones de veces horas y horas y horas y horas me cansé de escucharla ¿cómo cambió esta médica así? le habló que ella había sido escogida entre muchos miles de seres humanos para ser embarazada por un hijo de las estrellas ¿saben qué me dijo la médica? pero Pedro al principio yo creía que era un carado porque yo ya tenía casi 50 años ya no ovulizaba hacía como 14 años ¿qué? ¿qué me va a embarazar? está en el libro Conasur el dibujo el dibujo lo mejor que pude cuando terminó de hablar el ser todo mental todo mental con la mente sin voz le dijo hija mírame acá la miró acá saltó un rayo de luz color violeta ella sintió una vibración extraordinaria en todo su cuerpo de la planta a los pies a la cabeza como si hubiera sido un orgasmo universal y al segundo mes comprobó que estaba embarazada el chico debe tener 9 años 10 ya perdí la cuenta es un chico índigo grita hermoso ser hermoso 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 ser da ganas de abrazarlo da ganas de besarlo porque ella suavidad dulzura paz emite en armonía no osco ni agresivo como como hoy está la gente por la calle otra pregunta por favor disculpen ¿sí? creo que hay muchas preguntas todavía para hacer pero sería conveniente ver el video y si tenemos tiempo después del video pueden hacer más preguntas o sea sé que cada ¿quieren ver el video? ¿quieren ver el video o quieren que sigamos con las preguntas de ustedes? el video 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 ¿qué es lo que sigue que traje el video? ¿qué es lo que sigue que traje el video? habla lo mismo que hemos hablado nosotros muestra a los chicos se les ve una aureola un arcoiris acá arriba la cabeza ya hay médicos médicos que están viendo que están viendo las aureas de los de los ¿cómo se llama? de los arcoiris de los chicos médicos y médicas hipersensibles o supersensibles ¿qué les parece? miren como Dios preparó las cosas ¿entienden eso? perdón disculpen señores les hacemos una consulta no hay audio en el video seguimos con las preguntas o ustedes quieren ver lo que quieran ustedes las preguntas que quieran nosotros les contestamos entre los tres así vemos como quieren entonces bueno si quieren vemos el video y ustedes preguntan y contestamos si la escuchamos te escucho yo les he dicho que amores no necesitan si usted ya una razón por lo que pasaron con la patata de los ácidos señora si el tum 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 sigue usted sigue fabricando adrenalina y adrenalina y adrenalina no le vienen ganas de matar ganas de destruir ganas de violar ganas de no le viene toda esa gana en cambio la endorfina es suave la pone laxa armónica piensa en servir piensa en perdonar piensa en amar se da cuenta las hormonas las micro hormonas o las macro hormonas son las que determinan nuestro comportamiento cuando le hago un comentario cuando yo cumplí los 76 años tenía una obsesión a la vuelta de Rusia había un electrocefalógrafo que tenía el doctor Aldo Imbriano lo conocieron profesor de neurofisiología de la facultad de medicina amigo mío hermano mío ya murió llegaron dos de esos electrocefalógrafos de 12 canales entonces le dije Aldo ¿me prestás un electro? sí ¿para qué lo querés? yo quiero hacer una experiencia junté la plata junté 150 dólares firmé un libro así grande delante de un escribano que no responsabilizaba ni al aviador ni al club ni a nadie si yo me mataba y me tiré en paracaídos de 16.000 pies en el momento de tirarse no le entra un cabello en ninguna parte del mundo es uno el que se tira ¿saben? el que se tira al vacío las casas están así chiquititas el cerebro durante un orgasmo entre una pareja normal si él tiene 20 años y ella también 20 años sube 180 185 el corazón toco 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 si el hombre tiene 50 y la nena tiene 20 el orgasmo llega a 230 220 toco 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 pan un bypass pum otro bypass pum otro bypass pum algunos riojano tienen hasta 7 bypass ¿entendieron? entonces la primera charla fue en el la primera charla fue en el colegio médico y le dijimos señores la energía bioplasmática ¿y qué es la energía bioplasmática? ¿cómo que es? es la energía que emite el cuerpo todo alrededor y la otra la que llega hasta un metro de energía biodinámica que las nenas y los nenes de Anagasta que a los 11 años tienen un metro 85 un metro 90 ¿de qué planeta vinieron? y esas nenas y esos nenes les gusta a todos pero tienen energía dinámica biodinámica que llega a 850 ciclos por segundo entonces ahí se empezó a despertar un idioma yo tengo 7 bypass yo tengo 5 y bueno cada uno eligió lo que quiso yo gracias a Dios no tengo ninguno todavía y yo respondo por mí cada uno vamos a responder por nosotros allá arriba no tenemos abogados no tenemos cribanos no tenemos nadie cada uno se va los 24 ancianos de la sabiduría toman el libro energético que nosotros llevamos debajo del brazo y leen con punto y coma punto suspensivo lo que nosotros hicimos lo que nosotros dijimos lo que nosotros razonamos lo que nosotros opinamos del hermano ¿entendieron? y de acuerdo a eso nos dicen te quedas acá vivirás tantos ciclos acá tantos ciclos perdón o volverás a la tierra a mí me dijeron si yo quería volver a la tierra yo dije quiero volver porque mi señora quedó embarazada y vamos a tener nuestro primer hijo que fue una hija entonces dijo regresarás pero publicarás todo conseguir las fotos oficiales me costó una odisea fabulosa pero publiqué el libro y le da aluciente para que la gente muera en paz o sea no muera regrese a su vida verdadera en paz luz y armonía y después que yo volví a los 21 años nos llevaron a nuestra hija y ahí sufrimos penamos vertimos lágrimas por toneladas y aprendimos la vida verdadera y ahora nos sacaron otro hijo de 54 años pero está trabajando como está trabajando la mayoría de los chicos jóvenes que se está llevando Dios se está llevando a la juventud ¿se dieron cuenta? no pasaría sin que muera un chico ¿para qué? que ya está la culminación del ciclo evolutivo muy 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 cerca hay que estar preparado hay que estar en paz en luz en amor en bondad en respeto ayudar a todo el mundo perdonar a todo el mundo y servir a todo el mundo no importa que le digan que uno es un tonto déjelo esa es la verdad sobre nuestra vida acá purificándonos por eso que tendimos frío calor hambre sed dolor 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 y el dolor nos purifica y si la gente rezona contra el dolor ¿cómo le vamos a comprender que si no nos duele no nos purificamos y ¿saben lo que es que se vaya un hijo o una hija? que le arranquen un brazo otro brazo otra pierna y otra pierna ¿entendieron eso? son enseñanzas muy dolorosas ¿para qué? para temblar el alma para temblar el espíritu para temblar la mente esa es la realidad y cuando tomamos conciencia cuando llegamos allá arriba bueno si yo quiero hablar del ciclo evolutivo ¿no? pensando en todo lo que me hubiera hablando recién del consumo y todo eso me pregunto que también esto produce una paradoja de el final del ciclo evolutivo también se explica otra evolución porque es un ciclo evolutivo humano escuchen por favor yo les pido una sola cosa ustedes van a comprender mejor si leen la biblia vean cuando dicen mil años de amor bondad y respeto tendré bajo el reino del nuevo mesías donde no hará más falta luz de lumbre mi sol de noche claro rampa me explicó otra cosa que el sol es frío y que Jesús vivía en sol mi mente occidentalista yo dije ¿cómo? si es una bola de fuego no hijo si fuera una bola de fuego como le adjudica la ciencia cuatro millones de grados centígrados en la temperatura el fenómeno de plasma que derretiría el sol se produce a un millón de grados centígrados y la ley del plasma está aceptada ¿sí o no? entonces ¿cómo explica la ciencia que el sol tiene cuatro millones? el sol es frío Jacob Lorber un científico alemán lo publicó hace cuatrocientos años atrás el sol es frío y cuando Cristo Jesús se le dice San anda San es sol anda regente regente solar es porque Jesús maneja en cientos y cientos de planetas satélites etcétera ¿entendieron? el sol es frío entonces la única forma que nunca más haya noche que haya dos soles ya los astrónomos como acá el querido colega que tiene ese oficio saben que el material de Júpiter es hidrógeno sólido y líquido 90% y litio sólido y líquido 10% es el material de una estrella cuando antiguamente nos decían que Júpiter tenía nueve satélites ahora sabemos que ya tiene más de 60 algunos astrónomos opinan que puede tener cerca de 100 es un futuro sistema solar ¿y qué va a pasar cuando cambie todo? cambien los polos venga lo que dice la Biblia nuevos cielos y nuevas tierras tendréis en vuestro mundo por el saliente salga nuestro sol 12 horas se esconde en el poniente y ahí en el poniente en ese momento sale otro sol que Júpiter con sus 60 y pico de satélite y nos alumbra otras 12 horas ¿acaso va a ser falta luz de lumbre o linternas o algo durante la noche ¿se dan cuenta? Dios es omnipotente y omnipresente sabe lo que pasó lo que está pasando y lo que va a pasar acá dos o tres mil años tengan fe en Dios y mucha esperanza nada más es lo mejor otra pregunta ¿me acuerdas? sí ¿me acuerdas? me acuerdas porque yo estoy leyendo hace más o menos dos meses la cuesta y todo lo que usted dice yo lo sentí porque eso yo leo y pienso oye entonces yo quisiera que usted me explicara porque hay una confusión yo creo que hay una confusión porque para mí Jesús no es Dios no, nada que verlo es el Hijo de Dios es el Hijo de Dios pero lo que usted es cierto porque no hablan de Dios es una religión y yo he hecho para las varias ¿no? es ahora es Dios y se nos escucha Dios es el Hijo de Dios yo siempre discuto esto de la manera está clarísimo pero es clarísimo esto que no tiene forma de... o sea es el Hijo de Dios ¿cierto? es el Hijo de Dios es el Hijo de Dios correctísimo correctísimo de estornar esa virtudía creador totalmente ¿no es cierto? es pocas palabras no se puede hablar de él ¿no? pero es la cuestión de que Jesús es Dios Jesús es el Hijo de Dios que lo mandó Jesús era un Maestro muy elevado del Universo y que ya estaba preparado para manejar todo el Sistema Solar por eso se lo mandó a que en esa purificación donde fue muerto vivo en la cruz por sus hermanos ignorantes Jesús se ahorró como cinco vidas en los Vedas dice eso y los Vedas son los que diríamos avatars maestros superiores de luz que vienen acá a sufrir a penar a pasar una vida para purificarse mucho más son los grandes maestros dígame la madre Teresa no fue un avatar un padre Pío no fue un avatar o un Veda San Francisco de Asís que tenía todo su padre terrateniente porque fue a parar las cárceles del Vaticano a morir ahí como un perro esa es la purificación el sufrimiento el sufrimiento y el sufrimiento y el dolor el dolor el dolor cuanto más sufrimos más evolucionamos cuanto usted más golpea con un martillo a un hierro al rojo mayor condensación y gruesa de los átomos y moléculas provocan ¿es cierto? lo templa la rueda de fierro antigua la transformaban en acero calentándola y golpeándola calentándola y golpeándola calentándola y golpeándola se da cuenta esa es la ley de la evolución ni la templanza universal ni la templanza universal de todo ese panorama que les acabamos de explicar con lujo detalles esta nueva raza que ya existe en la tierra en una cantidad de una academia estiman 200 millones esa academia se dedica mucho 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 a investigar a esos chicos tienen un centro especial en Almata donde no ponen a un ingeniero o un médico a estudiar no toman un hombre como Pablita que era súper sensitivo lo dejan ahí 5 años y cuando él se recibe de médico porque ellos estudian enseñan medicina con unas pantallas gigantecas de 6 metros por 3 todo explica los fenómenos que él siente todos los médicos o ingenieros se han recibido ahí en Almata pero siendo súper sensible o imprescindible para aplicar los fenómenos que ellos entienden ahora todos esos colores que son los colores del arco iris es lo que se alcanza a ver sobre la cabeza pónganle debajo de una oreja hasta la otra oreja todos esos colores y cada color después al final del libro de los chicos índigos les da los ángulos la frecuencia los momentos los cocientes y todos los detalles que corresponden a cada una de las frecuencias de esos colores así el verde es un color de curación así el dorado es un color de evolución universalista así el blanco es el primer nivel sobre el bioplasma humano etcétera etcétera y chicas por ejemplo Sandra 22 años se recibió de bioquímica tiene 2 metros con 2 ella saca sangre y cuando usted entra al laboratorio ella le dice está mirando el pecho y usted mira el pecho y dice ¿qué mirás? nada ya está le clavó la aguja le sacó la sangre y usted no se dio cuenta entonces le dije Sandra ¿por qué me pones tu otra mano sobre la cabeza y sacas con una mano? porque son nada más que 3-4 segundos así usted piensa en Dios piensa en el cosmos piensa en el universo ¿entienden? ella tiene 9 colores tiene el índigo y un color verde que no se sabe si es amarillo o azulado o verdoso ¿vieron que hay autos así pintados con ese color? también esos son los 9 colores que tienen ellos pero perfectamente notables uno del otro subempuestos en forma alrededor de la cabeza en la tapa de ese libro que tenemos acá es un libro donde está todo lo que hemos explicado hoy su costa es de 15 pesos están todos los dibujos fotos y explicado todo lo que acabamos de citar hoy pero tienen esa capacidad extraña de las proteínas ¿por qué? tienen 28 29 aminoácidos eso lo determinó la Academia América y tenemos la confirmación por escrito ahora miren que extraño los chinitos tienen casi todo un metro cincuenta un metro sesenta ¿sí o no? como aparecieron chinitos de dos metros treinta y cinco con la nueva proteína ¿dónde salieron esos chinitos? se dan cuenta que la esbeltez la elevada estatura y todo son condiciones biológicas de estos chicos que los caracterizan muy 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 especialmente porque en Rusia también aparecieron rubios con ojos azules celestitos pero gigantes de un metro noventa metro ochenta y cinco y dos metros de alto las reuniones ellos por afinidad vibratoria siempre se agrupan unos con otros no tienen otros amigos o amigas de diferentes edades diferentes con texturas biológicas diferente color de piel realmente se juntan entre ellos pero se reconocen ¿por qué? porque ellos perciben la afinidad vibratoria y lo extraño entre ellos que lo que más se confía en unos con otros es como ellos leen las indicaciones que residen de los animales o de las plantas parece mentira ¿creen o no creen que un perro o un gato hablan? el momento que maullan o ladran es porque hablan ¿sí o no? tienen un idioma que nosotros no lo entendemos los árboles si colocamos la punta de unos y los cortes de otros sensibles hasta el centro del árbol y el otro en la corteza también van a ver y las vibraciones del árbol que está hablando bueno ellos captan por su hipersensibilidad todas esas manifestaciones de los árboles y de los animales menos aún y mejor los de la madre hay otra pregunta si si una pregunta a ver esta cosa de chico chico con un gran o dos son especiales y es como un corpo 521 con gente o dos si efectivamente correcto la competencia de la vida los séculos correcto esto de esto sucede y el salompeado es muy humilde para pegar a la gente pero ellos no pegan y por esto cuando vengan hasta subir una buena panza psíquica mental debería que ser lo que dice usted va a tener que defenderse hasta por ahí no más hasta por ahí no más que muchos son tan sumisos tan humildes que prefieren callar y aguantar todo hablo de muchos estoy hablando de que se va a encontrar en el siglo XXI correcto con un tipo de la edad de piedra si a usted me pega una dos tres cinco que no todos lo van a entender yo no entiendo le puedo le puedo contestar en otras palabras que usted me permite para usted Maradona maneja el fútbol con la pierna o con su mente saca los contrincantes de adelante con la mente señor la mente Maradona es así grande pero el comportamiento no tiene nada 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 que ver con la evolución la evolución puede ser esta pero el comportamiento puede ser este ¿cómo es él? exceso a la Biblia ¿cómo? exceso a la Biblia ¿no? sí sí la cabra son mucho más existidas que las cabras están adelante sí señor más que las hombres están igual entonces yo digo en cuanto a estos chicos los chicos son la vida son los grandes que se van a ver en toda la farsa la gente porque hay gente de la red no hay gente de la red pero también hay gente de la red la traen de raíz ya en su base fundamental esos conceptos yo le diría yo he pensado eso que usted me dijo con los chicos de Rosario ¿por qué a ellos no los atropellan no los golpean no los atajan? precisamente ¿no estarán evitando con su potente fuerza mental que los atropellen y que los agredan? ¿acaso nos dice en la Biblia benditos seréis quienes tenéis fe en mí y seréis salvos? sí o no cuando uno tiene fe en Dios no usa armas no usa no usa un garrote no usa ningún arma y va caminando por la calle y va entregado a Dios a Jesús y a la Virgen y va protegido por esos seres y acaso a los seres que los protege no los salvarán de que los agredan patosas etcétera 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 ¿se da cuenta señor? lo hemos pensado muchas veces cuando sí adelante ¿esos no son receptores de los que la mentada es lo que están discriminando? muchos sí muchos sí en los de cristal por sobre todo ellos ya creen pero me dejan contarles algo que mi maestro y ninguno de esos pseudo contactos con Solari para decirme lo sabe y ni lo ha dicho jamás ¿se acuerdan en el año 1968 que Solari venía caminando por la avenida Belgrano y al llegar a Cerrito se lo llevó una nave aérea y le dio una vuelta alrededor del sol cuando vinimos yo no mentí cuando dije que cuando yo estaba en el comando en jefe y me reunían con él tomamos una copita de jefe que es lo que a él le gustaba y a él se le daban vuelta los ojos para arriba aparecía toda la parte blanca de loco y él empezaba a hablar y empezaba a escribir después del 68 me dijo Pedrito tocame esta mano no voy a decir cual era jamás sentí una fuerza extraordinaria estando él diríamos así en un estado de trance pero era una electricidad finísima 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 que provocaba un cosquilleo ¿notaron ustedes alguna vez que se sacan un pulóver de lana que larga chispas? esa es la corriente que yo sentí con él causaba grave escucharlo y ahí me dijo la verdad Pedrito implantaron un microchip yo lo acabo de publicar ahora porque ya falta esto para muchas cosas hay que alargar todo y para que todos aquellos que nos criticaran de la elevación de la parte blanca de los ojos cuando él entraba en trance después de 68 nunca más él lo volvió a cometer ¿por qué? porque ya estaba integrado ¿sabe qué significa integrado? ya él hablaba con tu mente directamente de ellos no tenían que recibir y retransmitir ¿entendieron? ellos los derriban hablaban a través de él eso que él podía hablar una hora dos horas tres horas cuatro horas y no se nos daba nunca llegaba un micrófono y llegaba mi conferencia y no sabía qué le iban a decir qué le iban a preguntar y qué es lo que él tenía que decir y no salía todo maravillosamente bien muy pronto para el 3 de junio vamos a pasar dos películas de dos horas en nuestra fundación los invitamos a todos y le van a traer montones y montones y montones de cosas futuras que van a ocurrir en el mundo y sobre el solar y para el fin también si gustan los invitamos va a ser todo el día en la ruta 3 kilómetro 41 que es plaza 11 en un colectivo el 88 lobero ahí se come se tiene agua y se pasa un día de paz sosiego servicio y perdón esta aclaración pero es hora de aclarar todo lo que tengamos nosotros para no llevarnos nada por si tenemos que partir ya mañana hay una pregunta si por favor hay de todo no no hay de todo no no va a haber reyes no va a haber militares nueva civilización no contesta nada de eso pero acuérdese que la biblia son metáforas la biblia cita metáforas de antiguas heras pero no la nueva civilización solamente la cita como metáforas nada más esperemos señor falta muy poco para todos pero tengamos fe y esperanza que Dios no se va a olvidar ni de su chico ni de todos los hijos e hijas de la tierra a cada uno le va a dar lo que él determinó por su propio comportamiento mil por cien si señor mil por cien pero pero ya la raza humana va a tener otro nivel de evolución otro despertar de conciencia una tercera dimensión biológica una cuarta energética y una quinta energética cuando Jesús dijo y algo más ¿qué es el algo más? que vosotros traéis luz y como luz visitaréis lo confíen en el universo para ver la majestuosidad del señor Dios en sus infinitas moradas ¿lo quieres más claro señor? una pregunta ¿tá una pregunta? sí, por favor ¿qué tan bueno es para entre ustedes estar rotulados como un niño síntico o un niño fiscal que qué le puede llegar a aplicar? porque si sabemos que tiene otro nivel de conciencia le costó un parámetro de su estructura que no es que lo que quede de la raza humana se va a tener que adaptar a los parámetros que ellos requieren y ahora están ellos en estado latente esperaban que comiencen actuar a gobernar el planeta pero para eso se han encontrado ya la negativización ¿usted no vio el sinnúmero de catástrofe que está ocurriendo en todo el mundo? los terremotos los armados tifones ciclones y lacanos ¿ustedes oyen que dos tsunamis pueden avanzar a Estados Unidos y desaparece Estados Unidos? hay que saber cualquier cosa solo Dios no solamente Dios como Él lo publicó no los santos del cielo no los sabios de la tierra sabréis que el día y la hora de mi llegada es la hora final de la nueva civilización pero no hay una tierra de nuevo hay un nuevo mundo maravilloso de paz de luz de bondad y de respeto si tu pregunta es si los chicos actualmente sufren porque si son incomprendidos si sufren porque son incomprendidos pero están capacitados para poder soportar están capacitados mentalmente para soportar toda esa incomprensión los que no están capacitados son los padres que no lo entienden lo que no están capacitados son todavía los psicólogos ni los maestros si los chicos muchas veces no entienden a sus compañeros de colegios o a su entorno no los entienden como así nosotros por ahí no lo entendemos pero gracias a Dios ellos sí están capacitados mentalmente espiritualmente para soportar todos esos padres si esa era tu pregunta ¿está hablando de ti? sí ¿está hablando de ti? Sí, sí, sí. Claro, sí. El tema del rótulo es más nuestro que de ellos. Ese es el gran tema. O sea, los niños índigos no son rotulados porque tienen... Totalmente. El tema de los chicos índigos, o sea, está muy por arriba, o sea, estos niños que, digamos, que nosotros, nosotros le ponemos índigo, cristal, es una manera de tratar de identificarlos y lamentablemente, porque tampoco habría que hacerlo. O sea, en realidad, hablar de esta frecuencia de los niños índigos es... Y acá quiero abarcar un poco a unas preguntas que creo que no se terminaron de responder. Es volver a las raíces. En parte de una de las personas que preguntó si el pum, 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 o sea, llegaba a desestabilizar. Y en realidad los indios qué hacían, ¿no? Porque los indios están utilizando, en algún momento utilizaron esa técnica. Nada que ver con el pum, pum, pum de ahora. El pum, pum, pum indígena es totalmente armónico con la naturaleza. O sea, es la Pachamama que se conecta con la vida. Entonces, los indios que entendieron muy bien lo que era convivir con la naturaleza, convivir y no dominarla, como hicimos nosotros. Por eso, en realidad, lo que está ocurriendo es volver a nuestras raíces. Estos niños índigos lo que van a hacer es volvernos a nuestras raíces, que es lo que todavía no se está haciendo. Nosotros, lamentablemente, como hombre blanco, nos enseñamos a dominar, a depredar, mientras que los indios nunca depredaron, compartieron. Bueno, ese es el gran tema hoy por hoy de los niños. Índigos que están y que nosotros rotulamos índigos, ¿no? Y quiero también, aparte, redondear un poco, que no se respondió tanto por qué el Dalai Lama está acá. O sea, en realidad, tiene mucho que ver con lo que va a ser el cono sur. O sea, no es casualidad que no es más de una vez vino. Yo creo que está más o menos en la cuarta y en la quinta avenida. En realidad, las personas que están en el budismo saben perfectamente que lo que ellos llaman el ingreso de la energía, que antes era en su propia región, ¿no? En el Tíbet, hoy es en Sudamérica. No es casualidad que justamente la última guerra que va a quedar no es la de Irán, ¿no? Es la que viene, que es la guerra del agua. Hoy por hoy, o sea, en nuestro continente, en nuestra Sudamérica, es el continente que tiene toda esa cuenca acuífera, dirse, en que va a ser el oro del mundo, el oro del futuro. En realidad no es casualidad que esté en este continente, porque este es un continente que vibra en forma, que está tratando de vibrar en forma armónica. Y con respecto a los movimientos masivos, ¿no? Que uno dice hay mucha violencia. En realidad, esto de la violencia, si está un chico índigo bueno, y por el otro lado, ¿qué pasa con esta violencia? Yo creo que el ejemplo que hemos tenido nosotros, o sea, nuestro pueblo, después de las cosas que hemos vivido, fue un pueblo manso y lindo. Nos han robado, nos han golpeado, nos han destruido, nos han desfenestrado, y acá estamos. Pacíficos, con nuestros pequeños problemitas, problemitas, pero en realidad este continente está vibrando en forma pacífica. Se ve lo que pasa en Bolivia, y sigamos expandiéndonos nuestra visión. Y no es casualidad. No es que distintos conjuntos, presidentes o grupos sociales, se están uniendo. Se están uniendo de casualidad. Comilla, casualidad. Sí, bueno, quería más o menos abordar un poco las preguntas que quizás no se han respondido. Gracias. Gracias. Sí, hay un poder oculto. Y creo que está muy claro, y lamentablemente, se ve que está en el norte el poder oculto. Lamentablemente, por más que... Por eso estamos tratando de luchar esta de nuestra verdadera independencia, de cabina, esto de la avenida de los chicos índigos, y, digamos, el volver a nuestras raíces. Hoy el norte, o sea, el país del norte, está manejando el planeta. Es lamentable, pero es así. En realidad los dos, en realidad los dos en conjunto, o sea, y... El anglosajón. El anglosajón. En realidad lo que los musulmanes están hablando, de que esta otra cruzada, son los cruzados, vuelven los caballeros cruzados hasta invadir sus propios territorios. En realidad van por la última batalla, porque es un ir y vuelta, ¿no?, de estas dos religiones. Pero es centralizar en otro tema que no es para esta charla. Sí, acá hay otra pregunta. Sí. Sí. La historia del tema del que la historia actual con el Estado judío, y su dominio, siempre la vía. Ya se habla de que tienen firmados para un ataque invenente a Irán, o con más atónicas nuevas. Sí. El doctor Romayo, usted ve hace un tiempo largo, que viene hablando de una tercera guerra, porque está dentro de esta constitución, pero es la visión subida, sobre el día de la democracia, el pueblo del Estado. Sí, pero lo que no comprendemos todos los pueblos, es que el gobierno oficial del Estado judío está recibiendo órdenes de ese gobierno invisible, que es el que maneja, el que pretende, quiere manejar a toda la raza inmune. Ahora, usted me toma una cosa muy extraña. Bush ya habla por cuarta vez que va a atacar, igual que Condoleza Wright, a Irán, igual que Rompid, es el ministro de Defensa. Y usted ve que siete pendientes generales de los más famosos de Norteamérica le han retirado, han pedido las bajas del Ejército, le han renunciado a todos sus cargos. ¿Qué le dice eso? ¿Qué le dice eso? ¿Qué le dice eso? En realidad, pues en realidad, no podemos terminar de ver el poder negro que hay atrás, el poder republicano. ¿Qué le dice eso? ¿El poder negro es San Washington? ¿Qué le dice eso? 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 ¿El poder negro es San Washington? ¿Qué le dice eso? ¿Qué le dice que está pagable? a la Tercera Guerra Mundial. Estamos en la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que es una guerra nueva, totalmente nueva. Todas las invasiones que comenzaron con Afganistán, siguieron con Irak, es una Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que está muy disfrazada y nadie se da cuenta. Pero la información de la guerra social es como algo político todavía. Claro, muestran que es algo político, pero hay muchas muertes. De hecho, la guerra sigue. Es cuestión de ver en las noticias cómo las muertes siguen en Irak, las muertes siguen en Afganistán y las muertes siguen en distintos otros lugares del planeta. Estamos en la Tercera Guerra Mundial. Tercera Guerra. Todos mueren. No, provocar a todos los mismos Estados Unidos. Obviamente. Totalmente. Por eso estamos en la Tercera Guerra. Y seguirán invadiendo otros países hasta que... Se van a matar. Correcto. Perdón. Se enteraron de una información, la pasaron por Canal 13, muestran cómo los chicos de 12 años a 14 son entrenados en Irán y en otros países. Van a poner 400, perdón, 40.000 kamikazes en todo el mundo para destruir todas las instalaciones norteaméricas de todo el planeta. ¿Qué le parece? Es odio contra odio, rencor contra rencor, revanchismo contra revanchismo. ¿Qué va a traer eso? Un ataque de locura con armas nucleares. Donde usen un arma nuclear, un caula pasa en el mundo. Se va a declarar abierta una Tercera Guerra. Sí o no. Un, sin duda, tiene 40.000 tíos nucleares. 40.000 en Colorado tiene 40.000 tíos nucleares. Pero también no se olviden que Dioses son impotentes. Y el chileno, en cuanto al volcán, viejo bueno, está en la isla de Palma, en Santa Cruz, te dije, si con estos dos ojitos me hacen los vuelos como comandante de Suiza a Santa Cruz, me ordenaron, retiraron la recta básica y ascendí al 18.000 para entrar en el final de otra pista. Y pasé a algo que me hizo así, a 500 metros de un volcán que echaba un tifredo, viejo bueno. ¿Saben qué altura tiene? 5.700 metros. ¿Saben cómo está el nivel? Así, 70 grados, en roca, en tierra. La verdad, si ese volcán que estaba echando humo en el sexto, en noviembre del 77, me quedó grabado acá para siempre, mi vida, se revienta, va, se provoca un tsunami, y en 10 horas desaparece en Nueva York, Boston, Massachusetts, Chicago, New England, para el sur Washington, Jacksonville, Miami. ¿Y dónde se va a poner estar reprimido si fuera una persona? ¿Entendieron? ¿Entendieron, queridos? Cuando el sol levanta un dedo, se lo levanta pronto. Hay otra pregunta. ¿Qué es el color del diablo? 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 ¿Qué es el color del diablo y eso quiere decir que en Babilonia? ¿Qué es el color del diablo? ¿Cómo es? ¿Usted come? ¿Cómo es el color del diablo? ¿O you can mas dor, Source? ¿Cómo es decir por la cena o sí? Hace de un mil y pico años fuera Babilonia, no era más poderosa que sea un 뒤 ¿No? ¿Home. ¿No era Babilonia más poderosa que Estados Unidos? Era Babilonia actual. Pero cuando Dios levanta un solo dedo, se termina así en un día, como la planta, en una noche se murió. ¿Cuál es la diferencia? Otra pregunta yo lo cierro. ¿Cuál es la diferencia entre los niños mínimos y los cristales? Los de cristal tienen un manejo más grande de sus capacidades. Reciben mensajes, pero directos. Escriben, hacen dibujos. Hacen unos dibujos. Miren, ¿vieron los dibujos que hay acá? Díganme, por favor, ¿quién los hizo? Uno de ellos, pero ¿qué las tiene? Trece años. Trece años y estaba delante de mí en los dibujos. Y ahora me hizo unos cuadros, el elcóbulo, el solacenjo, que me hicieron llorar. Porque en uno de los lados sacó el planeta y puso cuevas, dinosaurios, el diosaurio. Delante suyo le miran la mente y dibujan. Sí, una pregunta. Muchos chicos hablan de que hay una vibración que es unidad artificialmente, que es unidad artificialmente, pero que, cuando mantra, es posible vibrar el humano y para armonizarse y para armonizarse. Sí. Es cierto, existen. Y existen vías atéritas. Porque todo el cuano sur le llevan las cargas biológicas en dos de 0,056 mil voltios, se lo llevan a ochenta, noventa, noventa, noventa y cinco. Entonces, vio con un auto que tiene perjudicado el embriague, no va a tres mil vueltas, va a cinco mil vueltas y el embriague patina. No hay reacción, el hombre no reacciona. Vive aletargado, amodorrado, encadenado, breñado. Agréguele a esto que el oxígeno de la atmósfera de la Tierra causa directa de las explosiones atómicas. Cada producción se tragó de 10 millones a 60 millones de metros cúbicos de oxígeno. Según el Centro de Ingenieros de la Academia de Zurich, Suiza, en el año 1991, se le puedo entregar la nota oficial, el oxígeno en vez de 21% está en 7,8. Ahora, hice una llamada, de nuevo, muy larga, pero como yo no entiendo el alemán, no sé si es el alemán, pero sí comprendí que salgan 6. 6.8, en inglés me dijeron. 7, 6,8. ¿Hay oxígeno para el cerebro? ¿Hay oxígeno para las arterias? ¿Para las venas? ¿Para las coronarias? ¿Por qué andamos todos desmemoriados? ¿Qué solución era nuestro? Esos son los dramas provocados por los terroristas mundiales. Que Dios nos perdone orar, orar y orar que la justicia divina venga pronto. Créanme, nuestra única arma, pero muy poderosa, es la oración, pero con fe, del alma para adentro, no de la boca para afuera, ta, 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 esa no sirve para nada. La oración dicha con fe, con paciencia del alma para adentro, y la meditación y la meditación y el servicio a todos los domicrantes, el perdón a todos los domicrantes, y el amor que se observa en todos los domicrantes, estas son nuestras soluciones para que Dios venga pronto con su justicia divina. Nosotros, la formación la hemos puesto en práctica, y nos está ayudando mucho, mucho, mucho. Y nos aconsejamos el lado. Una pregunta más, y la última. Le voy a contar, en Rusia, que es donde se estudió, y lo hemos publicado nosotros, el antiguo ADN fue suplantado por un nuevo RNA, no se habla nada de filamentos, se habla de procesos evolutivos y planos dimensionales, o sea, el manejo de esos niveles evolutivos le va a dar solamente consecuencias, tendría que entrar con siete idiomas, siete sistemas endócrinos, van a tener nueve. ¿De dónde surge eso? Dios no es egoísta. Si Dios arrebatará sus 144.000 y está repetido catorce veces en la vida, no es porque sea egoísta, no. 144.000 sería el 1.000 y 7.000 tienen que morir en mano, ¿sí o no? No hay niña, pero si un 4, no 4, 8 y un 9, y a los 144 son unos y te mandas un, para que ya sea un ser superior de luz. El 2, el 2, el 2, el 2. El 3. Si, la última pregunta. Bueno, la última pregunta, y los esperamos a todos el 3. El 2, el 3. ¿Se creen que como se les creen? Y que si tengo la Biblia, la Sagrada, que en un párrafo de la Biblia, el Mesías, dice que volverá con la Biblia de la Nación. Correcto. No, Dios lo dice, ¿eh? La justicia de Dios, sí, sí. O sea, como que el Cristo volverá con la Biblia de la Nación. En este aspecto, ¿es probable que las fuerzas multaterrestres, las energías multaterrestres, puedan activar a través de la Luz los códigos cinéticos que todavía nosotros no lo hemos compierto? ¿Y se adquiere el mesianismo colectivo? Y la mayoría de los seres capacitados van a tener de un día a otro, bueno, eso fantasía, ustedes lo dirán, que no tienen que decir lo correcto. Yo le digo que sí. Van a reactivar todas sus capacidades sensoriales desde hace dos milenios atrás, comenzarán varios idiomas, dominarán varias ciencias, dominarán cientos de conocimientos nuevos y manejarán los parámetros mentales en una magnitud inconcebible. Nos levantaremos de un día para otro y nuestros órganos faltantes se regenerarán. De la mañana, de la noche, los ciegos veremos. Los hordos huirán, los obesos se volverán mucho más endeudados. Los más críticos ejercerán una influencia mucho más grande. El ser humano se normalizará imprevistamente cuando vaya adquiriendo las capacidades esas que Dios le fue otorgando a cada uno de sus hijos mansos y humildes. Si van el día 3, lo van a leer todo esto en dos películas que ya están firmadas, ya están pasadas, están programadas y el 3 de junio se inauguren ya en la Fundación. Gracias. Si quiere decir que... Espera, espera. Va a ser desde las 9.30 de la mañana hasta las 5 de la tarde y ahí van a hacer psicoterapia en la Fundación. Y lo que queremos hacer es llegar. Es un abrazo muy grande, muy profundo al señor Vicente y a toda la gente de acá que ha cooperado, como ha cooperado, para que nosotros hagamos posible esta charla fraterna y hogareña con ustedes. Gracias, Vicente, por habernos pedido local y que Dios lo bendiga y lo proteja. Gracias, Vicente, por habernos pedido local y que Dios lo bendiga y que Dios lo bendiga y que Dios lo bendiga y que Dios lo bendiga. Gracias, Vicente, por habernos pedido local y que Dios lo bendiga y que Dios lo bendiga. Gracias, Vicente, por habernos pedido local y que Dios lo bendiga y que Dios lo bendiga y que Dios lo bendiga. Gracias, Vicente, por habernos pedido local y que Dios lo bendiga y que Dios lo bendiga y que Dios lo bendiga. Gracias, Vicente, por habernos pedido local y que Dios lo bendiga y que Dios lo bendiga. Gracias, Vicente, por habernos pedido local y que Dios lo bendiga 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 Amén. 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 Amén.